Allá lejos en la distancia Se ve una humilde casita Y yo voy en mi cabaño Por la sabana infinita Cruzando montes y calcetas En busca de mi conquista Y las mujeres de mis sueños Con una linda llanerita Con cintura de guitarra Parece una princesita El cabello negro y liso Su caminar me hipnotiza Cuando te tengo en mi brazo Mi corazón más palpita Tus ojos negros a sabaje La dentadura blanquita Su trato dulce y cordial A cada rato me invita A amarte con gran pasión Mi adorada florecita Para ti mi amor Juntos seremos felices Música Por tu amor me estoy muriendo Y mi alma te necesita Eres mi mayor tesoro Mi fragancia favorita Destellos de luna clara Lucero en noche oscurita Que me ilumina los pasos Que me ilumina los pasos Y mi vida completica Vámonos que si hace tarde La remonta esta cerquita Móntese conmigo en blanca Mi preciosa noviecita Que dos seres que se aman Con ternura y sin malicia Con la bendición de Dios Y las ánimas benditas Juntos seremos felices Hasta siempre morenita Viviendo un amor eterno Entre besos y caricias ¡Gracias!